Muy cerca de la línea de ensayo, menos de 5 metros, están en ventaja y ensayo, ensayo. Lo que hemos comentado, hemos estado en su campo 5 o 10 minutos y en una jugada cultural. Lo peor que le podía ciencias, que le metieran un ensayo justo cuando va a acabar él. En el minuto 38. Y seguramente va a transformar a palo porque está muy cerquita, una buena posición para... Esto es un golpe psicológico, no me gusta en el último minuto del descanso. No me canso encajar un ensayo, pero bueno, hay que seguir peleando. El rugby, David, es básico placar y si no placas y no demuestras tu fortaleza defensiva, un equipo que es superior a ti, como el Santander, el Independiente, te pasa por encima. Eso es evidente. Esperemos que la moral no se aminore y los de Juan González sigan. Transforma estupendamente a palo. 21-7. No. , y ahí está. Luego, casi Nachtander.